Que a mí no me permite la posibilidad, lo he dicho públicamente, también lo confieso públicamente, me sentiría mucho más útil en un lugar donde pueda poner la cara, donde pueda expresar lo que siento. Confieso a ustedes que con treinta y pico años de mi distancia estoy en el lugar más cómodo que puede estar un dirigente político. Pero la verdad lo digo con claridad, salvo lo que presupone la soledad, el medio de tierra, estar solo, absolutamente solo, estoy en el lugar más cómodo que en mi vida solía que iba a estar. No tengo problema, ustedes no van a decirle por qué, vos estás loco, se lo decía a Marcos Peña. ¿Qué? Mirá, yo tengo un sueldo en dólares, no me joden, no me tocan el timbre, no me van a hinchar la bola, no me van a reclamar, no me van a copiar, no me van a zamarrear, no me van a... Nada, me tratan como un pequeño presidente, participo de reuniones que en mi vida soñé que iba a participar. La primera vez en mi vida que puedo ahorrar dos mandos para intentar... Cuando uno tiene una dictadura especial siempre está todo el día pensando el día que no esté qué te puede pasar, entonces es la primera vez en mi vida que puedo encontrar moneda, solamente un enfermo puede querer estar en el quilombo. No, no, pero no es un problema de enfermedad, es un problema de compromiso. Yo le decía al otro día a Marcos Peña, digo, yo siento un compromiso, estoy en un lugar privilegiado, privilegiado, pero también veo la televisión, le veo lo que pasa, escucho, escucho a mis amigos, escucho a la gente, escucho a la gente protestar, veo que la cosa no arranca, que la situación no... la gente era espectacular que tenía, la gente no... Dice, escucha, pero esperamos otra cosa, que yo la estoy pasando bárbaro, yo la estoy pasando bárbaro, pero esta es mi comodidad personal. Y quiero decirte que si a mí se escondría abrazar la carrera de la diplomacia, yo termino con el cielo, se lo digo haciendo en calidad, se lo dirige hace un año atrás, a mí me mandan para invisibilizarme, me van a conocer, van a saber, soy el embajador más conocido, en el que el cuadro me conoce todo el mundo. Por ejemplo, ¿el embajador de Chile? Porque tiene una gran relación de los chilenos con el ecuatoriano, históricamente lo saben. Pero ¿quién es el embajador de Argentina? No es el embajador de Argentina, 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 no es el embajador de Argentina. Le preguntan, ¿qué es lo que dice la canciller? Le dije, Susana, esto es así, pero no por vanagloria personal, porque le pongo mucho más huevo que lo que mata el reglamento del correcto embajador.